Los primeros arqueros No, no, no Ya, tira el lagre, tira el lagre, tira el lagre No, 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 no Listo, 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 listo La maquina, la maquina Tres arqueros son Muy buenas a todos, sean ustedes Bienvenidos al segundo capítulo Del canal, señores Como ven, hoy toca ser Ray Boss Junto con el clan Y bueno, les voy a mostrar un poco Cómo nos manejamos y cómo hicimos un par de Ray Para que, bueno, se guíen Les guste No olviden suscribirse, darle me gusta al video Y bueno, vamos arriba, les dejo acá con los chicos Y toda la banda haciendo el Ray Dale, dale Si caen rápido, sale, bro Si caen rápido, sale, bro Tira el lagre y gira con la columna, ¿no? Supongo que no, que te va a bloquear los disparos Listo, así está rápido, no dicen ahí para aún Y caen rápido, bro Listo, vayan cambiando a troquero A ver A ver Ojo, malte antes Ya sigan, 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 digo tranqui, 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 así que la pitra, la boluda va a llamar a la de los escuelas, acá se fue 1 atentos, cuidado a Semirán cuidado a Semirán una vez, colobas, que te fui una vida siempre listo, todo al raid, todo al raid bien aparece el arquero, ya comenzamos a si, si, atentos que aparezca el arquero boludo, así que todos a Junio y se la a un toque boludo tratá de que la magole, poner un poquito más para aquel lado hassa porque capaz que la archera, aquel te quiere estunear surprise, motherfucker cuerme listo, todo al raid, dale, dale que acá muere manden a sus bichos, manden a sus gatos, manden todo manden todos los humos quemele toda el manada, dale que la come jajaja dale que explota, eh dale que explota, eh como no aparece el bicotrero Te van a matar, te van a matar Mate el Ray, mate el Ray, dale Dale masa con todo, boludo, que me hayan manado Andá para el otro lado Fabricio que está saliendo, boludo Listo, listo, listo Perfecto, gente, viene ahí, boludo Aparte, al hacer el Raybow también da punto al clan, boludo, eso está bueno No te lo saques, No, yo corre muy rápido Atento a bucearlo Dale, dale Tira el Mega Fumen Nano Siempre que tengas el Agre tirale el Agre de vuelta Si, si, si Bueno, mientras matamos al Ray, espero que les venga gustando que se copen con la idea de esta forma diferente, un poco hacer los videos de Lineage, no No he visto gente que lo haga de esta manera Intento hacer algo más corto, movido que vaya de acá para allá, espero que les guste Yo estoy abierto a cualquier sugerencia a todo lo que me quieran decir en el juego, por los comentarios Yo voy a estar dejando todos los links del servidor etc, abajo, acá en la descripción Y bueno, espero que se copen que les venga gustando esta forma de hacer videos yo le meto mucha gana, mucha visión Miren como le doy de bomba con todo lo que tengo a ese pobre Rayboss Y este fue uno de los que hicimos No muestro todo porque sería terno, entonces mostré simplemente dos, los de level más bajo Y bueno Espero que les venga gustando que se copen Yo voy a seguir subiendo videos lo más asivamente posible a medida que haga algo interesante y que me dé el tiempo para editarlo Voy a subirlo Lo que ven es como crece un clan de a poco porque en realidad todavía no somos no somos ni ahí, o sea estamos lejos de los clanes grandes tenemos guerra con uno de ellos y nos cuesta bastante porque son todos más level que nosotros y además son muchos más pero bueno vamos a seguir creciendo vamos a seguir trabajando espero que les guste se suscriban le den like al video y bueno muchas gracias por verlo nos estamos viendo en la próxima sigan disfrutando del video se le con todo se le con todo ya chicos ya ahí cae ya ahí cae drop drop perfecto bien ahí gente no se enchan nada más creyeron podría haber tirado un arma se le convertieron un hijo de puta tan está bien listo vamos al otro caminando volc ¿por donde? qué es mas cerca le pegamos el raybo y salimos corriendo a ver si morimos estás loco Te las mamaste No me agarra, boludo, no me alcanza, boludo Ahí viene, boludo Corre, corre Delantorru, delantorru Delantorru